En 2006, un grupo de estudiantes secundarios regresaba de realizar un viaje solidario en una escuela rural de Quitilipi, provincia del Chaco. Cuando volvían por la ruta 11, en la provincia de Santa Fe, un camión cuyo conductor estaba alcoholizado chocó contra el micro. Nueve estudiantes y una profesora fallecieron en el siniestro vial. La tragedia del 8 de octubre tocó el corazón de familiares, educadores, periodistas y artistas. Así comienza mi vínculo con la causa, que continúa hasta el día de hoy, para que todos entendamos lo que implica conducir a conciencia.